Súper Giros, te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en todos los puntos de venta récord en Córdoba. Y bien, se han detenido las balotas. En la primera balota tenemos el número 7. Segunda balota, el número 4. Tercera balota, el número 7. Cuarta balota, el número 6. 7-4, 7-6. 7-4, 7-6. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.